Para nosotros es una alegría enorme, hace 3, 4 meses que estábamos preparando todo, más que nada porque nuestro referente es el Che, y haber tenido la posibilidad, ayer cuando llegué y vi que había una copa que nos podíamos ganar con el club que tenía la cara de él, fue una alegría enorme. Todos trabajamos, a las tardes entrenamos, coordinamos los horarios, nosotros jugamos hace 3 años juntos, somos un equipo de barrio, así nomás, es la primera vez que nosotros nos presentamos a una invitación así tan importante, así participa con muchos equipos de Brasil, Paraguay, los ingleses, así nos da mucho orgullo jugar así nosotros. ¡Bien! 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 Chau, 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 chau